Eva Perón, del Senado Nacional, donde convocados por el senador doctor Humberto Schiavoni, participaremos de la ceremonia de celebración del centésimo aniversario del municipio de El Dorado, provincia de Misiones, evento en el que se distinguirá con un diploma de honor de esta Cámara Alta a cinco de sus familias señeras. Preside este encuentro el senador nacional por la provincia de Misiones, Humberto Schiavoni. Lo acompañan en el estrado Elena Schuelm, Carlos Winkler, Eliseo Christiansen y Gisela Vachnitz, descendientes del fundador y de las familias pioneras de El Dorado. Queremos destacar y agradecer muy especialmente que nos acompaña el intendente de El Dorado, el señor Norberto Aguirre. Nuestra bienvenida a autoridades y miembros de las honorables cámaras de senadores y diputados de la nación, autoridades nacionales, provinciales y municipales, autoridades y miembros del municipio de El Dorado, misioneros afincados en Buenos Aires, miembros de la prensa, invitados especiales, señoras y señores. Para darles la bienvenida, la palabra del senador nacional por la provincia de Misiones, doctor Humberto Schiavoni. Señor senador. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Quiero hacer dos reconocimientos. El primero porque esta idea tiene nombre y apellido, la idea de hacer este homenaje a las familias fundadoras del Dorado y obviamente a la ciudad del Dorado, que es María Yuel. Y las que la conocen saben que cuando insiste, insiste. El otro agradecimiento es al intendente de la ciudad del Dorado, a Norberto Aguirre, que acá nos honra con su presencia, que también ha colaborado activamente para que este acto homenaje sea lo que está siendo, de la relevancia que tiene para nosotros una ciudad tan importante en la provincia como es el Dorado. También quiero destacar la presencia de Elba Barreiro de Rulet, que todos conocen obviamente el barrio Rulet, eso fue obra de su marido, de Yuyo Rulet, y ella fue, recordemos también, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Elba, por tu presencia. Bueno, la verdad que estar rodeado de gente amiga tan importante y sobre todo por la trascendencia de lo que estamos hoy homenajeando, que hace a la identidad de nuestra provincia. Nuestra provincia, Misiones, es producto fundamentalmente y le debe su impronta, su ADN, a esos inmigrantes que fueron forjados en la fragua del trabajo, del esfuerzo, llegaron a nuestra provincia prácticamente sin nada y con un dotado solamente de su determinación, de su coraje, pudieron transformar a Misiones en lo que es hoy, una provincia próspera. Para nosotros es la provincia más linda del país, pero bueno, eso por ahí puede ser opinable para otros. Pero fundamentalmente también nos legaron un mensaje de paz y de concordia, porque en Misiones, mucha gente esto no sabe a veces en Buenos Aires, conviven múltiples religiones, múltiples razas y sin embargo nunca hubo ningún tipo de problemas entre ellos. Por eso creo que podemos decir con toda certeza que Misiones también es una tierra de paz. Bueno, este es básicamente el mensaje. Nosotros estamos convencidos de que Misiones tiene un gran destino, tiene un gran destino, una gran potencialidad, y va a depender de todos nosotros, de los que vivimos en Misiones, de los que estamos haciendo las cosas por Misiones, de transformarla esto también en realidades concretas. Simplemente estas palabras, agradecer a las familias descendientes de los pioneros que hoy nos visitan, y agradecer también a todos los presentes que participan de este acto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor senador. Comentarles que también contamos con la presencia del señor Ángel Torres, prosecretario de Coordinación Operativa del Senado Nacional. En septiembre del año 1919, tuvo un papel protagónico en el surgimiento de esta ciudad, don Adolfo Julio Schuelm, nacido en Frankfurt. Enviado muy joven a la Argentina, Schuelm conoce posadas y remonta el río Paraná hasta las cataratas del Iguazú. Con visión estratégica, advierte las posibilidades que ofrecen en las tierras del Alto Paraná y la selva paranaense. Es así que adquiere casi 70.000 hectáreas en un remate y las aplica a fundar la colonia El Dorado. Dispuesto a poblar y desarrollar el pueblo que había fundado, Schuelm viajó reiteradamente a Europa para traer colonos a este nuevo escenario. La finalización de la Primera Guerra impulsó a gran cantidad de ciudadanos europeos a buscar un futuro más promisorio en nuevos horizontes. Fue así que llegaron alemanes, brasileños, daneses, ingleses y también paraguayos, suizos, austríacos y polacos, entre muchos otros. Todo estaba por hacerse. Y todo se hizo con esfuerzo y convicción. Los colonos debieron desmontar, construir viviendas y sembrar lo necesario para el sustento familiar. Luego comenzó la explotación productiva, concentrada en tabaco, yerba mate, poroto, citrus y luego la explotación forestal. La creación de la Cooperativa Agrícola El Dorado en 1931 representó un impulso económico relevante para la región. Esta cooperativa contribuyó a transformar la colonia en una ciudad. Sus habitantes vivieron momentos de entusiasmo, pero también de crisis y de tensión. Fueron superando las dificultades con creatividad, pero también con sacrificio. Hoy, El Dorado alberga a 120.000 habitantes y el desarrollo de diversos sectores productivos, agrícolas e industriales, así como también exhibe el orgullo de contar con una fuerte impronta educativa. Meses atrás, fue declarada ciudad universitaria. Por iniciativa del senador Humberto Schiavoni, el Senado de la Nación entrega en este acto distinciones a reconocidos representantes de la comunidad de El Dorado, una ciudad con un destacado presente y, por supuesto, con un mejor futuro. Señor senador, lo invito a que demos inicio a la entrega de estos honores, diplomas de honor de la Cámara Alta. La señora Elena Schuelms es hija de Adolfo Schuelms, destacada agente inmobiliaria de su padre, mantiene vivo su legado con los tres principios que rigieron su vida. Siempre es mejor dar y volver a dar sin preguntar ni pedir explicaciones. Ser agradecido no es una postura, es una convicción y la solidaridad hace bien al alma. En este salón, Eva Perón del Senado Argentino, diploma de honor de la Cámara Alta para la señora Elena Schuelms. Y Elena, la vamos a invitar a que nos brinde su saludo. Tiene así ese micrófono, señor senador. Por favor, la escuchamos. En nombre de todos los descendientes de Adolfo, de Adolfo Julio Schuelms, y en el mío, quiero agradecer calurosamente al senador nacional de la provincia de Misiones, señor Humberto Esquiadone, por habernos convocado hoy en este prestigioso lugar. Asimismo, quiero agradecer a los misioneros que han venido con Norberto Aguirre desde El Dorado a acompañarnos. Para ello, pido un aplauso. Agradezco también la presencia de mi familia, muchos descendientes del fundador, y a mis queridos amigos que nos acompañan. Un especial homenaje a los pioneros. En ocasión del almuerzo en El Dorado el 29 de septiembre, día del cumpleaños de mi padre, a la que asistí con mis sobrinas, los he visto bailar y cantar. Eran maravillosos. Y su alegría y entusiasmo me emocionaron. Sin ellos, la colonia de El Dorado no existiría. Mi padre era un hombre muy particular. Me quería muchísimo. Cantaba y tocaba el piano muy bien. El Parque Schoen era un testimonio de su amor por los árboles y plantas, que trajo desde distintos países de Europa y América. Algunos todavía se pueden encontrar allí. Desearía que mi padre estuviera aquí, pero tal vez desde algún lugar nos esté acompañando. falleció un 23 de noviembre y está enterrado al lado de mi querido hermano Eduardo en el lugar en que él eligió, en El Dorado, lugar donde plasmó su fantasía, realizó su proeza e imaginó la ciudad que El Dorado es hoy. Muchas gracias. Felicitaciones, Elena. Vamos a invitar al señor Intendente de El Dorado, el señor Norberto Aguirre, a que realice la siguiente entrega, por favor, conjuntamente con el señor Senador. Carlos Winkler es un reconocido docente y primer director de la Escuela Técnica, que lleva su nombre en reconocimiento a su labor y trayectoria. Es hijo de Martín Winkler, nacido en Austria en 1914, que en la década de 1930 decide instalarse en El Dorado, donde se destacó como constructor de viviendas y de edificios institucionales. En este salón, Eva Perón, diploma de honor de la Cámara Alta para el señor Carlos Winkler. Muy bien, vamos a posar para las fotos con la mejor sonrisa. Felicitaciones. Le vamos a pedir a la señora María Suez, por favor, que acompañe al señor Senador en la siguiente entrega, si nos hace el honor, señora. Eliseo Kristiansen es un destacado empresario de la extracción de piedra de El Dorado. Maneja la cantera El Dorado, es nieto de Jens Kristiansen, que en 1922 llega al Dorado instalándose en el kilómetro 3. Entre sus pertenencias, trajo consigo una imprenta con la que comienza a imprimir formularios y recibos. Con el tiempo, las familias se expanden en el sector de la prensa y fundan Hogar y Selva, el primer periódico de El Dorado. Diploma de honor del Senado argentino para el señor Eliseo Kristiansen. De manos de la señora Elena Schoelm y del Senador Nacional Humberto Schiavoni, recibe este diploma de honor el señor Eliseo Kristiansen. Convocamos ahora al señor Ángel Torres, Pro Secretario de Coordinación Operativa de la Cámara Alta, para que conjuntamente con el señor Senador entreguen el siguiente reconocimiento. En la casa de Otto Dimm es donde se reunieron 26 personas para integrar la primera comisión que luego se llamó Cooperativa Agrícola El Dorado. Rodolfo Rodi Dimm es además de su hijo historiador, que continuamente recopila historia del patrimonio cultural e histórico de esta ciudad. El señor Rodolfo Dimm no ha podido acercarse hoy a esta ceremonia, es por eso que en su nombre recibe el diploma de honor del Senado Nacional, el Intendente del Dorado, el señor Norberto Aguirre. De manos entonces del señor Senador y del Pro Secretario de Coordinación Operativa de la Cámara Alta, el señor Ángel Torres. Recibe este diploma de honor. La siguiente entrega será de manos del presidente provisional del Senado, el doctor Federico Peñedo, que también nos honra con su presencia, conjuntamente con el señor Senador Schiavone. La señora Gisela Bacinit es una notable historiadora de El Dorado, a cargo de la recopilación y preservación del patrimonio histórico. Gisela es la investigadora de la Junta de Estudios Históricos del municipio. Además, es la directora de la Fundación Germán Bacinit, que tiene como objetivos el fomento de las relaciones interculturales entre la Argentina y Alemania con responsabilidad social. Diploma de honor del Senado Nacional a la señora Gisela Bacinit, de manos del doctor Federico Peñedo, presidente provisional del Senado, conjuntamente con el senador nacional, doctor Humberto Schiavone. Y la invitamos a la señora Gisela también a que nos dirija su saludo. Gisela, la escuchamos. Buenas tardes a todos, o buenas noches, no sé qué hora es. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación, señor Schiavone. Muchas gracias, Norberto Aguirre, nuestro intendente. Y yo quiero dirigir unas palabras directamente a Adolfo Julio Schuelm, nuestro fundador de El Dorado, 1919 y ahora 2019. Adolfo Julio Schuelm, de origen alemán, nacionalizado inglés, intelectual, artista, especialista del mundo financiero de la época, venido a la Argentina, conoció circunstancialmente las barrancas del río Paraná, donde hoy está emplazada la ciudad de El Dorado. Años después, adquirió las tierras en un remate. Decidió poblarlas con europeos del norte, alemanes, suizos, dinamarqueses, con una propaganda bien organizada, folletos y películas, así atrajo a familias desahuciadas por la Primera Guerra Mundial. Organizó una colonia agrícola con una calle principal y calles laterales, todas ellas llamadas picadas, según la organización de colonias alemanas con paisaje rural llamado Waldhufendorf. Contó con la colaboración de Carlos Engwald. Los colonos compraban la tierra en cuotas de acuerdo a su poder adquisitivo. Los trasladaban en tren hasta posadas y luego en barco hasta El Dorado. El fundador había construido su casa cerca del río. Allí tenía una chacra experimental con personas realmente capacitadas para enseñar a los recién llegados qué y cómo sembrar. Venían de otro continente, de otro clima. Lo que no pudo explicarles fue cómo superar las penurias de vivir en el monte. Eso fue una experiencia particular de cada familia. Cada una de ellas construyó su propio El Dorado con mucho esfuerzo y sacrificio. Conservaron sus usos y costumbres y adhirieron a los valores argentinos. Poco a poco fueron integrándose europeos, criollos y nativos, a los que se sumaron inmigrantes de los países vecinos, Paraguay y Brasil. Indudablemente, Adolfo Julio Schuelm fue un visionario. Este año, a 100 años de aquella gesta personal, los descendientes de aquellos primeros colonos, estamos orgullosos de formar parte de aquel sueño que salvó a nuestros padres y abuelos de la miseria y nos permite desarrollar la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Muchas gracias, familia Schuelm. Muy bien. Antes del cierre musical, por supuesto, en la voz y el arte de un misionero, vamos a tomar la foto oficial con todos los galardonados, con sus diplomas de honor. Cuadro al que se suma el senador nacional Esteban Burlich, que nos honra también con su presencia. El presidente provisional del Senado, doctor Federico Pinedo. El señor Ángel Torres, prosecretario de Coordinación Operativa de la Cámara Alta y el intendente del Dorado, Norberto Aguirre. A quien le agradecemos muchísimo, sea el portador del diploma de la Cámara Alta, para el señor Rodolfo Dimm. Señoras y señores, por iniciativa del senador nacional, Humberto Schiavoni, estos hombres y mujeres destacados tienen raíces familiares con el fundador y los pioneros del Dorado y participan activamente en la recopilación de su historia. Por ello es que los aplaudimos en este salón Eva Perón de la Cámara Alta. Y ahora sí, los vamos a invitar a disfrutar del arte como cierre de este encuentro de Pato García, artista misionero, aquerenciado por un ratito en Buenos Aires, hijo de un reconocido guitarrista, Ángel Pato García, nos trae el folclore de su provincia e interpreta en honor a estos hombres y mujeres destacados por el Senado argentino, que ha contado con la presencia de las autoridades de la Cámara Alta, Alma Guaraní y misionero guaraní. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pasa del Guayaquil, la selva no te ha olvidado, tu alma guaraní perdura en el suelo amado, y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival, nos vuelve a traer tu voz secular, es la misma que ayer echaba a volar el viento, y tras de un querer con hondo y nativo acento, es la voz racial que no morirá, mientras que el grisol de un baracá, su pena o su amor convierta en cantar, alma guaraní, alma guaraní, recto de los naranjales, alma guaraní, lamento de los yerbales, vibra tu tradición, y en la luz, y en la flor, lo mismo que un manantial, sin ningún rumor, aflorando va, y en riego de amor, bendiciendo estás, tu alma guaraní, lardana natal, es la misma que ayer echaba a volar el viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento, es la voz racial que no morirá, mientras que el grisol de algún baracá, su pena de amor convierta en cantar, alma guaraní, recto de los naranjales, alma guaraní, lamento de los yerbales, vibra tu tradición, y en la luz, y en la flor, lo mismo que un manantial, sin ningún rumor, aflorando va, y en riego de amor, bendiciendo estás, alma guaraní, lardana natal, lardana natal, y hacemos una canción, ahora si la cantamos todos, todos juntos, si me ayudan acá, si no estamos tan en silencio, muchas gracias, y bueno, felicitaciones, la gente del Dorado, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer, mi nombre es Pato García Junior, bueno, que siga una tarde libre, ahora si me ayudan a cantar esta canción, yo vengo a entregarte el canto, que te propieto mi entraña, y busco a la milenaria, verde selva guaraní, y quiero decirte entero, que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero, don Andrés Guasudarín, vengo a nombrar la Quiroga, pues él describió la historia, llevando pasión y gloria, viviendo ante Yucuaré, y he de gritar al tanero, y aquí ha habido el galpomero, leyenda que es un misterio, como el de Ancilla Teré, vengo a decirte en mi canción, lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní, sé que otra vez yo sentaré, y eso lo vuelvo a repetir, quiero en mi tumba una escritura en guaraní, quiero nombrar la Quiroga, pues él escribió la historia, llevando pasión y gloria, viviendo ante Yucuaré, y he de gritar al tanero, que aquí ha vivido el pombero, leyenda que es un misterio, como el Yacilla Teré, vengo a decirte en mi canción, lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní, sé que una vez me ausentaré, y eso lo voy a repetir, quiero en mi tumba una escritura en guaraní, quiero en mi tumba una escritura en guaraní, quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Muchas gracias. De este modo culmina la celebración del centésimo aniversario del Dorado, Misiones, evento en el que se distinguieron a cinco de sus familias señeras, que a instancias del senador por misiones, doctor Humberto Schiaboni, se realizó en este salón, Eva Perón, del Senado Nacional. Los invitamos a compartir un lunch para celebrar a nuestros galardonados. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Gracias.